¡Segundos! ¡Sobre la mesa! ¡Bien! ¡Tres y sobre la mesa! 1,2,1,1 180 ¿Estoy listo amigos? ¡Gracias! Tránsate, cómo va a crecer ese tiempo. ¡Bien! ¡Sinima chica! ¡Guay, guay! ¡Bien! 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 ¡Budia! ¡Más bien eso! ¡Budia! 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 ¡Edwina Sola! ¡Bien! ¡Sobre la mesa! ¡Bien! ¡Bardín Luna! ¡Siguiente grupo! ¡Bruppo Vásquez! Una parálisis Bien, doblé a Darwin Darwin, time back A noca, gracias a Pedro Flair, bien, muy mucho Tomocan, 365 en el Tomocan Inter, turn down Yeah, 360 win One run turn down Baxley, venga mucho, one run win Kevin Blair, en el votador Baxley Yeah, one run win No dance Yeah Blair, bien, en el cuarto Va sobre el muro Yeah Yeah One run win Yeah 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 Kriki Neshi, don't say win Whoa Nocturne Baxley Baxley One run win 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 Venga botas Yeah 360 win Can we bear Yeah Help me Baxley Baxley Ovens Baxley Tres Tres comprens Baxley Crescent Crescent Betel Fue Baxley Baxley Crescent 9 Crescent Fue ¡Bien! ¡Doble win! ¡Bien, Uribe! ¡360 turno! ¡Super Machine! ¡Fanti! ¡Fanti! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fanti! ¡Fanti! ¡Por favor, público, vámonos. Acierto para atrás. Todavía faltan unos corredores. El es de Costa Rica Kenneth Terzio One man win Doble win El es de Costa Rica Alotera que se la pensa nuevamente Yeah Dígale ¡Bien! ¡Tenga Kenneth! ¡Bien! ¡Tenga mi huevo! ¡Bien! ¡Generated!